Si te has interesado en comprar un ring light o un halo de luz, te voy a dar tres razones por las cuales no vale la pena o hay que pensarlo si hay que comprarlo. Luego de la intro te digo todo. Soy José Miguel y esto es TecnoPink. Todos queremos un halo de luz o la mayoría de las personas que crean contenido, pero hay que sentarse a analizar si en verdad te conviene y te voy a dar estas razones por las cuales debes pensarlo un poquito. La primera es que es caro. No es tan caro como los equipos más profesionales, pero tampoco es barato y es una inversión que debes considerar tu proyecto o el carácter que tú le vas a dar a tu proyecto. Si tú vas a vivir de esto, o no me voy a poner a vivir, si tú vas a sacarle dinero a tus redes sociales o vas a tener un retorno considerable, pues hazlo porque te vale muchísimo la pena. Pero si no, si estás empezando o si todavía no tienes una rentabilidad muy fija en tu proyecto audiovisual, no te lo recomiendo porque en verdad es más bien un tema de presupuesto y por eso te voy a indicar la segunda razón. La segunda razón por la cual vale la pena es porque existen luces más económicas con las cuales puedes hacer un trabajo también muy bueno. Particularmente yo no estoy cambiando las luces del canal porque no me gustaban. En verdad me gustaba mi iluminación, me gustaba mucho el estilo. Sin embargo, me costaba mucho trabajo armarla y etiquetarla cada vez que tenía que hacer un vídeo. Era un poco tedioso. Tienes que buscar varios trípodes y esto simplemente me daba estrés. Con el Ring Light simplemente pongo la cámara, enciendo, ajusto la tonalidad y listo. Es muchísimo más fácil y muchísimo más efectivo. Sin embargo, hay muchísimas opciones de luces baratas como esta o simplemente luces de patio que tú la puedes agregar y puedes tener una iluminación también muy buena. O también grabarse cerca de una ventana o grabarse a la luz de 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 la luz. El exterior y simplemente son opciones muy factibles que también van a ayudar a sacar muchísimo provecho de tu material audiovisual y de tu producción videográfica también. O sea, simplemente no te sentes en que tengo que tener un halo de luz, tengo que tener un halo de luz, porque hay otras opciones que son también igualmente buenas que son muchísimo más asequibles y si puedes optar por una de estas mientras tu proyecto vaya avanzando, pues sería muchísimo más conveniente para ti y para tu bolsillo. La tercera razón por la cual no me gusta mucho es por esta luz, por este circulito en los ojos, miren. O sea, cada persona que ve este circulito en los ojos ya sabe que yo estoy grabando con un halo de luz y se supone que yo quiero ser, o se supone no, yo quiero ser único en YouTube, o sea, yo quiero tener un contenido que la gente diga eso es Technopink. Y automáticamente ven ese arito, ya dicen, ah, pero Technopink está grabando con un halo de luz, como lo hace todo el mundo, como lo hace la gran mayoría. Entonces, eso le quita un poquito más de distintividad a tu trabajo. Al menos yo lo pienso así porque soy muy detallista y muy estricto con mi trabajo. Y también hay un tema de que esa luz te puede distraer. Tú estás hablando, mientras yo estoy hablando, tú estás viendo las luces que están en los ojos porque se ve un poquito innatural. Y eso es simplemente un tema. Es cuestión de gusto. Yo sé que está actualmente de moda y que todos los fashion bloggers y que todo lo tienen, todas las divas, pero particularmente a mí no me gusta mucho. Soy un poquito más conservador en ese aspecto porque de verdad es un tema. Otro punto importante es que simplemente debes analizarlo y también hay elementos muy importantes al igual que la iluminación que debes en tomar en cuenta al momento de invertir, que es el audio. De nada te va a detener el Mega Ring Light si tú no tienes un buen audio porque las personas simplemente no van a conectar con lo que tú estás comunicando y no vas a tener una buena producción audiovisual y te va a restar muchísima calidad. Pero así pienso yo. Dime tú qué piensas y opinas comentando aquí en los comentarios. No olvides darle like a este video y suscríbete para recibir muchísimo más contenido de calidad aquí en Tecno Pink. No es la Barbie, tampoco la falta de la rosa, es José Miguel de su canal de Tecno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!